El 24 de julio del 2015, el señor Eduardo Darias actualizaba su foto de perfil de Facebook con esto. Estará la portada en Facebook de Darias. A Peñarol le tengo un ascao bárbaro. Que te emita, ¿no? Yo entiendo que me digan... No, hace 10 años... Hace 10 años no es nada, empezamos por ahí... Hace 10, hace 20, hace 30... A mí no me importa. Para mí esto... Para mí esto... Califica como para no traerlo. Hay que meterle presión a Darias para que sepa dónde está jugando, dice María. Pero bueno, esto es lo que les quería mostrar. Se engancharon con esto, ¿eh? Se engancharon con la foto de esta. No quiero pincharles el globo... Pero creo que esta edición... No es de la edición oficial, ¿eh? No es de la edición oficial... No es de la edición oficial... No es de la edición oficial... Eh... A ver, miren... Miren esto... Miren esto... Esta es una cosa que me saca de quicio. El primer día ya firmó un autógrafo... ¿Alguien me puede explicar? Freddy, algún brazuca de Rivera no habrá que traer sí, totalmente de acuerdo ahí, del oriental de Rivera de alguno de esos tiene que salir el del trono es Gabibol seguramente seguramente, viste porque Gabibol le está cobrando 400 mil dólares mensuales Gabibol el tatuaje que tenía era en la espalda claro, me vieron me vieron que estaba chumbeando ¿no? se me sacaron la foto al toque están viendo eso Guillermo Varela, el del trono para mí ah, puede ser puede ser coincido Freddy, califica para no traerlo gracias Freddy, y si traemos a la... no, no te etiqueté en una historia de Instagram sos nuestra cita de viernes, sábado mi novio te ama y te fumó yo también dice Vicky Sosa a ver, a ver, a ver a ver a ver a ver a ver a ver ah, es una genia abrazo a tu novio también son unos cracks son, lo voy a postear acá en Instagram los voy a postear lo voy a repostear están comiendo una pisita tranquilos los dos cita de romántica con la tele en el fondo son unas cracks esa pareja se merece mucho amor y mucha verilidad mucha verilidad muchas gracias de corazón me tocó esta foto me tocó por dentro muchas gracias muchas gracias ¿vos te das cuenta que hay gente que que podría estar mirando Netflix o algo estaba siguiendo a este pelado en la televisión hablando de Peñarol un trastornado mental enfermo del club muchas gracias a ver la gente me está mirando me mandando al DM a ver a ver a ver para yo entiendo que nos ilusionemos gracias por la información pero me mandas la publicación de una cuenta partidaria que dice David Terán será el nuevo jugador de Peñarol el club lo va a anunciar en Reyes por el acorde de supuesto repetido del outpogo bueno es una cuenta partidaria que atrás de esa cuenta partidaria puede estar el mexicano del Fabio después de dos cajas de Faisang que le quedó desde el fin de año entonces yo entiendo de que nos ilusionemos pero no confiemos en todas las cuentas partidarias así como así porque de repente lo puso un pibe de 14 años y nosotros lo empezamos a ilusionar me explico y si el Fabio el Fabio después de las 12 es una persona no 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 tiene calificativo te agarra el Instagram al Fabio no le damos la clave el Instagram y es de él el canal imagínese el Fabio después de las 12 con un Faisang vencido te puede postear que 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 te te imaginas en Aurinero World sale una publicación yo que sé vuelve Bengochea mete el Fabio medio en pedo le quiso escribir a Bengochea y termina posteando la foto de Bengochea se pudre todo Freddy el rubio no es peñaranda a ver puede andar vos sabés que puede andar vos sabés que sí vos sabés que sí vos sabés que tiene cosita de peñaranda acá fumando un facito mirá 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 peñaranda me vuelvo loco mirá 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 puede ser acá está más gordito acá está gordito peñaranda ahora puede andar peñaranda a ver vos sabés que sí no vos sabés que me gustaría dejarme el peinado así algo así me gustaría dejame como peñaranda vos sabés que puede andar no ahora ahora me dejó la duda para ustedes no es peñaranda peñaranda no tiene barba pero tiene uno tiene unos unos mostacholes tiene una fabia ahí tiene cosita del fabio a ver a ver pará vamos de nuevo la foto el de abajo es fabio confirmado el del medio el del medio puede ser abinati pero para mí el de arriba o es de arrascaeta peñaranda yo estoy con la teoría de peñaranda peñaranda arreglo con tachiro pero la puta madre ya se cayó un segundo la gran rublio es muy blanco el tipo de la foto peñaranda es más negro pero capaz que tiene tiene un un enfocado en photoshop y lo ves lo ves como blanco no cáceres no es con el techo amarillo tiene que tener el techo amarillo quien es el techo amarillo quien 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 puede tener el techo amarillo yo no soy Freddy que tomaste hoy le volaste más que a rublio en un año hoy ni el buzo te cambiaste no es verdad es verdad tuve todo el día en vivo hoy no las cadetas me esa esa es una es una esta foto es fake para mi es una foto de alguien que edita de forma pasional o sea una cuenta partidaria el del medio es Gastón Ramírez a ver a mi no me da Gastón Ramírez si tiene barba acá abajo Gastón Ramírez tiene tres pelos locos Freddy lleva la HD y se puede ver aguantá está así borrada la foto que va a llamar a HD amigo nos ilusionamos va a ser un paquete termina siendo Billy Garce con un tratamiento de Michael Jackson es Mark Anthony pone por voy a andar por a mí que le alquilamos el estadio por recital puede ser si Ronald Araujo no 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 me caigo de me caigo de culo si es Ventaberry llega a ser Ventaberry me caigo de orto llega a venir Ventaberry no solamente me compra la camiseta que diga Ventaberry sino también que meto alguna promesa no será Ventaberry no me ilusioné me ilusioné